La próxima temporada de béisbol, los elmecas de Tabasco estarán jugando en el centenario 27 de febrero y para que los jugadores y el personal de logística se acoplen a las nuevas instalaciones, se realizarán algunos juegos de entrenamiento, afirmó el presidente ejecutivo del club, Gonzalo Medina González. Indicó que para el 24 de diciembre en redes sociales darán a conocer a la nueva contratación sorpresa que corresponde a un pitcher derecho. Ser campeones, siempre ese va a ser nuestro reto, 2023, 2024, hasta el año que estemos aquí al frente de los olmecas, ese va a ser el reto, ser campeones y pues con esas ganas y con esos objetivos nos levantamos todos los días. Sí, ya esperamos estar jugando en el centenario esta próxima temporada, queremos tener unos partidos de preparación en el centenario para preparar también a toda nuestra gente de logística y poder dar un buen servicio a la afición a partir del 25 de abril, que sería el primer partido oficial. Tenemos unas sorpresas ahí, yo creo que para el 24 de diciembre de Navidad. Jugadores, lo que pide la gente, jugadores, pitcher derecho. Con imágenes de Álvaro Falcón para Noticias TVT, Carmen Hernández.